Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo partido simulación de Champions, en esta ocasión Sevilla-Bayern de Múnich, partidazo que se va a jugar en cuestión de unos minutos, aunque seguramente muchos de vosotros cuando veáis este vídeo ya se ha jugado ese partido, pero bueno, deciros que este partido simulación lo voy a jugar con el Sevilla, si hago la vuelta lo más seguro es que lo juegue con el Bayern de Múnich, pero bueno, ya veremos, así que nada, antes de empezar este partido simulación, me gustaría saber vuestra opinión sobre este partido, sobre esta eliminatoria, ¿quién creéis que va a pasar? A mí la verdad que me gustaría que pasara el Sevilla, pero bueno, va a ser complicadillo, así que chavales, sin más, y dicho esto, empezamos el partido. Venga, vamos, 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 que nos vamos. Bueno, de hecho, he puesto la posible alineación, tanto de un equipo como del otro, así que vamos a ver qué pasa, dejamos esto un poquito. Qué grande es simular la Champions en el PES 2018, es una auténtica maravilla, vía Lewandowski, ¿dónde miras tú tan fijamente? ¿Me están mirando a mí? ¿No? Bueno, pues venga más, chavales, está Arturo Vidal, está James, James, ten cuidadito, que te veo venir. Así que venga, vamos, 3, 2, 1, empieza los cuartos de final, estamos jugando con el Sevilla, ¿vale? Vamos al día, vengamos. Pues eso, lo que os he comentado, dejadme en los comentarios quién creéis que va a pasar la eliminatoria. La verdad que, oye, pues el Bayern va muy fuerte, la verdad, y el Sevilla, pues oye, va con ganas, qué cojones. Después de ganar al Manchester, ¡ojo, ojo! ¡Ay, al palo, tío, qué cojones! Cuidado, cuidado, ¡ay, qué lástima! Pues eso, después de ganar al Manchester United, pues lógicamente van con ganas. ¡Qué grande, tío, eh! Un zas en toda la boca al señor José, José Mourinho. Venga, vamos, con tranquilidad. Bien, bien, bien. Vamos por la banda. Bien visto, el centro del campo. Vamos, buena, buena, buena. Mira la banda de nuevo. ¿Están fuera de juego? Sí, sí que están fuera de juego. ¡Ay, es que lo vi un poquito adelantado! No te quejes porque estabas ahí buscando bullets. Bueno, vale, bien, bien, bien. Vamos jugando bien, sí señor. Vamos, chavales. Mira ahí. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, vámonos! ¡Chutamos! ¡Ay, complicado! Era complicado, tío, pero vale, vale. Buen intento, tío, hay que probar, hay que probar. Mira, ojo, remate cabeza. ¡Ay, se va afuera! Mira, pase... ¡Ay, pase bombeado! Un poquito lento, surfer. Recupera al Bayern. Está el Vandowski. Cuidado al Bayern, ojo. Ahora, sacamos el cortito. Vale, bien, bien, bien. Vamos, con tranquilidad. Mira, cambiamos de juego. Vale, bien, bien, bien. Buena, buena ahí. ¡Oh, qué buena! ¡Chutamos! ¡Vamos! ¡Ay, madre mía, tío! Vamos a ver, recuperamos bola. Buen control. Cuidado. La tocamos. Hay que asegurar, hay que asegurar ahí. ¡No! Mal pase. Mal pase, surfer. ¡Ah, lástima recuperar el Bayern! Bien, nos anticipamos. ¡Vamos, Sevilla! ¡Ay, se me va la pelota, tío! Recuperar de nuevo el Bayern de Múnich. Minuto 28 del primer tiempo. Cuidado. Me toco la pierna. Me toco la pierna, tío. Pero bueno. A verás tú la suerte. Vale, vámonos. Cuidado. Vale, ve ahí. Bien, bien, bien. Cuidado, tío. Va, fuera bola. Arriba. Esta es nuestra. Ah, la recuperación de nuevo el Bayern de Múnich. El centro del campo. Presión. Queremos presión. Vale, bien, 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 bien. Vamos a ver. Sergio rico, rico, rico. Y para toda la familia. Estoy solo. No me apoya nadie. Vale, bien, la tocamos. Hay que asegurar. Mira la banda. Salgamos un centro. No, no podemos. Vale, buena. Nos giramos. Ahí. ¡Cuán chutamos! ¡Maldita sea, tío! Como la falló ahí. Ay, vale, vale, vale. Bueno, buen intento, buen intento. Hay que asegurar, ¿eh? Me dio el cacas, pero... Pero bueno. O sea, ese centro bueno ahí. Mira, 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 mira. Esto es rematecabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué cojones! ¿Cómo ha fallado eso, tío? Correa, por favor. Saque de puerta ha sido, me parece, ¿no? Vamos a ver. Fijaos ahí. ¡Qué lástima la ha tenido, eh! ¡Ola! Se puso delante. En medio como los jueves. Sale de puerta. Bloquean dos minutos y nos vamos al descanso. Vamos dominando el encuentro, ¿eh? Vamos, presión. Ay, maldita sea la banda ahí de Robben. Última jugada del Bayern. Cuidado, centro. Ojo, ojo. Vale, bien, Sergio. Bien. Bueno, vamos arriba y... Se acaba el primer tiempo. Nos vamos al descanso, chavales. Vamos dominando, ¿vale? Yo creo que nos falta ese gol, tío. Vamos a ver cómo va el asunto. 64% de posesión de balón, ¿eh? Tiros 7-3 a puerta. El Bayern ningún tiro a puerta. O sea, dos tiros cero a puerta. Y bueno, pues... Es que necesitamos un gol. A ver si tenemos suerte este segundo tiempo. Y le damos caña al Bayern. Por cierto, a lo mejor muchos os estaréis preguntando... Oye, Surfer, tú que has dicho antes no sé qué de Mourinho. Un zasca en toda la boca. Pero tú eres del Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el Madrid y yo no quería Mourinho en el Madrid. Yo no lo quería. Yo no entiendo... ¿Qué cojones? Muchísimos madridistas defendiendo a Mourinho a muerte. Pero bueno, pero... ¿Qué cojones? Pero si no ha ganado prácticamente nada. A un peguero hace, tío. Nada. Fuera. Yo, gente así, no quiero ir a Madrid, tío. Me halla la banda. Cuidado. No te líes ahí. No te líes. Tócala. Bien visto. Mira. Oh, qué buena. ¡Sutamos! ¡Ay! ¡Vamos! Maldita sea. Surfer recorta. ¡Ojo, ojo, ojo! La defensa ahí. ¡Ay, qué bien ha sacado el Bayern! Minuto 70. ¡Ay, qué buena! ¡No, no, 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 no! ¡No falla Lewandowski, tío! ¡No falla! ¡Qué maldito, macho! ¡Killer! No. Por el mismo. No. 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 Un 0-1 complicado, mira, ojo, chutamos, vale, 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 hay que probar, hay que probar Y a ver si hay suerte, si hay suerte y conseguimos el empate, que sería lo suyo, no, no es un empate, pues bueno, es que un 0-1 es complicado, porque luego la vuelta, pues, vamos a ver, mira, ay, pero que cabrones, tío, bien, recuperamos, tenemos tiempo Cuidado Oh Vale, a la olla Nada, son, son torres Buena Mira ya la banda Bien visto Tenemos tiempo, 5 minutos Casi recupero al Bayern, no pasa nada, estamos de nuevo Vamos Vamos Vamos, jugador ahí, que buena, tío, que buena ahí, jugadón Vamos, joder, un empate, tío, un empate, sí, 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 sí Vamos, joder, un empate, sí, 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 la lluvia vale, vale, vamonos 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 ojo 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 chutamos vale, vale, vale me quedaba otra pude haber recortado pero ya vale, bien, bien, bien bueno, ya está era la última jugada esta porque ya va a pitar ojo 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 ay, nada bueno, chavales final del partido empate a 1 en esta ida Sevilla-Vayer de Múnich bueno yo creo que es un resultado que puede ser, ¿no? un 1-1 hombre, yo prefiero un 1-0 favorable al al Sevilla pero bueno todo es posible ya veremos a ver qué pasa, chavales así que bueno, pues nada como os he comentado al principio dejadme en los comentarios que os parece esta eliminatoria quién creéis que va a pasar dejadme en los comentarios a ver quién tiene más posibilidades fijaos ahí el palo de Muriel qué lástima, tío qué mala suerte, chato joder esa fue bastante buena así que bueno chavales, pues nada y me despido espero que os haya gustado este partido de simulación dejadme en los comentarios pues eso quién creéis que va a pasar la eliminatoria así que sin más nos vemos en el siguiente vídeo del canal un saludo chavales chavales chavales